bueno mis amigos hemos llegado al zapotal miren antes en los otros vídeos que les he subido no les he subido lo que es las calles de aquí hoy les voy a subir el recorrido de las calles de aquí del zapotal espero les guste este vídeo miren aquí está la cancha de fútbol de aquí del zapotal miren está bien bonita bien gramadita buena está bien en gramadita miren esta es la cancha de fútbol de aquí del zapotal mis amigos como les seguía diciendo voy a parar un ratito para mostrarles a ustedes aquí cómo está así es mis amigos que aquí estamos miren estamos a mis espaldas está la cancha de fútbol de aquí de el zapotal aquí está la cancha de fútbol como les decía de aquí de el cantón el zapotal miren aquí está el graredillo que tiene aquí así está de bonita la cancha de fútbol de aquí del zapotal mis amigos vean está hermosa va así es que como les decía miren les voy a grabar yo sé que ya tengo vídeos de aquí del zapotal tengo dos o tres vídeos no sé pero ahora como vengo en este recorrido que vengo dando la vuelta otra vez desde como alapa a salir aquí a las vueltas así es que les vengo grabando los cantones yo creo que no se están perdiendo los vídeos va de esta serie de vídeos que les estoy haciendo de todos los cantones y del recorrido que voy pasando en cada cada cantón y en cada pueblo en cada municipio así que miren les voy a grabar como les estaba diciendo tengo vídeos de aquí de del zapotal disculpen me se ando la gorra para atrás pero es por el casco me la pongo así este les voy a grabar el recorrido de las calles de aquí del zapotal este vídeo sólo se trata de recorrido de las calles para ver si ustedes llegar a pasar yo en alguna de las casas de ahí de ustedes o de un familiar o de un primo de un sobrino de un o de un amigo déjenmelo saber en los comentarios ahora si vamos a entrar a los a las calles para mostrarles a ustedes tengo vídeos de aquí pero como les dije tengo dos o tres pero sólo es del parque sólo es de la de allí no es parque es de una placita que se encuentra ahí y con el drone ahora no les voy a mostrar vídeos con el drone sino que sólo lo que es el recorrido de las calles así es que mis amigos vamos a ver si pasamos en alguna de sus casas o de algún familiar suyo y no dejen de dejar un comentario no dejen de suscribirse a mi canal de youtube y dármele un famoso like así es que mis amigos vamos con moto aventuras el salvador a conocer estas bonitas calles de aquí de el zapotal mis amigos vamos miren mis amigos déjenme saber qué es si conocen esta flor mire esta flor es la de cacahuanance mis amigos déjenme saber si ustedes la comieron alguna vez con huevo porque yo si me la comí con huevo mis amigos esta flor es de cacahuanance así es que miren les voy a cortar un una florcita aquí miren miren qué tremendo chicote el que anda comiéndose eso miren esta es la flor miren la de cacahuanance así es que mis amigos déjenme saber allí si ustedes comieron con huevo revuelto allí con flor de cacahuanance así es que sigamos así es mi amigo que vamos saliendo de aquí de la cancha de fútbol de el zapotal ya les mostramos allí como está la cancha hoy les vamos a mostrar como les estaba diciendo allí las calles como se encuentran las calles de aquí de del cantón el zapotal vamos a grabar este bonito vídeo de aquí de desde aquí de la entrada viniendo de ojos de agua miren qué bonita la casa bien repelladita así que vamos a ver si lo metemos en la primera calle que encontremos para ver si para ver si damos en el clavo con algunos de ustedes que vivan aquí lo que vivieron aquí lo que tienen algún familiar o que han dejado a su mamá su papá su hermano su abuela o su esposa más bien dicho así que miren aquí quiero ver quiero ver no todavía no hay ninguna calle aquí vamos mi amigo miren déjenme saber si esta calle estaba empedrada así cuando ustedes se fueron aquí hay una calle mis amigos vamos a ver si los metemos allí la verdad es que como les dije les voy a mostrar las calles y avenidas de aquí de del zapotal vamos a ver si lo metemos aquí compartiéndoles a ustedes este bonito caserillo de aquí hasta acá llega esto hola qué tal cómo está aquí andamos visitando el cantón zapotal es bien bonito aquí va es bien tranquilo cuándo se celebran las fiestas aquí el 15 de octubre o el 14 o el 15 y vienen las ruedas hoy no han venido bueno hay gracias oye gracias 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 así a mis amigos que vamos a dar la vuelta aquí y vamos a ir a mostrar otras calles aquí esta calle cita pues hasta acá no más llega ahí ya vieron las palabras del señor el 14 y el 15 de octubre les celebran las fiestas patronales de aquí de de el zapotal así que vamos a ir a buscar otra calle cita tal vez estamos en el clavo como algunos de ustedes que entremos a la calle a una calle de por acá ahí y digan ese allí cabalito allí yo viví ese es lo que nos gusta oír a nosotros nos gusta oír que hemos compartido que hemos colaborado con enseñarles con enseñarles con enseñarles lo lo de su pueblo lo de su cantón miren aquí está el centro escolar de aquí miren este es el centro escolar de aquí del zapotal ustedes dejenme saber si estudiaron ahí en ese centro escolar vemos aquí es la cruz del calvario geniales mis amigos este debe ser aquí la cruz del calvario no sé si hay casa para allá pero allí les vamos a dejar cuidado con el puente vamos a cruzar aquí mis amigos mostrarles aquí esta calle de acá miren vean ahí está el cantón el zapotal del municipio de Ojos de Agua vean aquí no se los había enseñado la vez pasada así que les andamos haciendo el recorrido de aquí de este es el centro de salud de aquí de del zapotal miren ahí está el centro de salud vamos a seguir esta calle para acá para ver a dónde lo lleva déjenme saber ahí en los comentarios mis amigos si ustedes conocen aquí si son de aquí si aquí vivieron o si vieron algunos de sus familiares allí cuando estamos dando este paseo aquí recorriendo las calles de aquí de este bonito cantón el zapotal allí en otra calle así es que mis amigos déjenmelo saber ahí en los comentarios y no olviden dejarmele un like yo creo que hasta aquí llega las casas de acá vamos a ver si damos la vuelta no sé para dónde va esta calle pero nosotros vamos a dar la vuelta por acá mi amigo así es que sigamos en este recorrido así es que aquí vamos saliendo de esta callecita vamos a ir a buscar otra a mostrarles a ustedes espero les guste este recorrido de aquí de del cantón el zapotal vean qué belleza de cerro qué bonito qué hermosura hay así es que aquí llegamos otra vez a la calle principal vamos a ir a buscar otra calle para mostrarles a ustedes mi amigo vamos a ver si también el parquecito allí que estaban haciendo si ya lo terminaron o todavía siguen aquí donde se pone la señora hacer pasteles aquí hay otra callecita creo yo pero está muy feo para subir allí pero ya vamos a ver si vamos a salir por allí aquí hay otro bueno vamos a meterlo por acá ya llegamos aquí en lo que es el parque miren la placita de aquí vamos a meterlo por acá vamos a ver si salimos por acá vean mis amigos ahí están los callejoncitos comenten allí si estamos entrando a algún lugar de ustedes aquí si ustedes viven por acá ok vamos a ver si entramos nosotros donde va ese carro porque la cosa es que les quiero mostrar ahí para arriba y no sé ya creo que ya no voy a poder pasar si ya no se puede pasar si no hay tese vamos a seguir ahí ya no se puede pasar no porque hubiera sido bueno mis amigos ahí lo siento pero ya no se podía así que miren vamos a seguir por este otro había un callejón por acá sí y aquí vamos a ir a ver si salimos por el otro lado sí buena aquí vean mis amigos déjenme a ver allí si estamos pasando en alguna de de su casita miren allí está un centro escolar también o no sé qué será que es casa comunal la casa comunal es mis amigos no se las había mostrado de acá pero ahí está miren la casa comunal de del cantón el zapotal vamos a irles a mostrar otra callecita que vi por acá aquí aquí la vi aquí aquí mismo esta vamos a ver a dónde a dónde nos va a dar esta miren mis amigos aquí andamos en el cantón el zapotal miren mostrándoles a ustedes cómo se encuentra la calle cómo se encuentra el cantón el zapotal aquí venimos a salir otra callecita vamos a ir ahí abajo a mostrarles a ustedes y la cosa es que yo les ando mostrando a ustedes para que ustedes se recuerden y se alegren ver su pueblo su familia miren qué bonita la muchacha que estaba allí de ojos de los zarcos así es que vean otra callecita miren mis amigos oh wow aquí yo creo que ya viene a dar de donde estábamos por allá vamos a irnos por acá vamos a ir a ver a dónde salimos aquí déjenme saber si si aquí lo que es el zapotal es todo el zapotal este o hay algunas colonias miren mis amigos aquí solo son caminitos solo son callecitas por todos lados vean hasta acá llegamos mi amigo porque hasta acá llega la calle buena vamos a dar la vuelta así es mi amigo que vamos de regreso porque porque hasta 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 llegaba vamos a esperar si si se pasa el burrito ahí va el burrito cargadito vamos a esperar mis amigos ya continuamos bueno vamos a seguir mis amigos ya ya el burrito ya pasó así que llegamos vamos a ir ahora por esta calle quizás no no sé a dónde va a dar esa calle así que vamos a seguir aquí mismo vamos aquí vamos aquí vamos de nuevo en la misma calle mi amigo que entramos si no pasé en alguna de las calles donde ustedes vivían o viven pues lo siento así que son bastantes bastantes callejoncitos aquí aquí hay otro miren pero ese llega hasta ahí no más aquí creo que volvimos a salir a la calle principal mis amigos si a la calle principal del lado de abajo vamos a ir a lo que es allí la placita les quiero mostrar también aquí está la iglesia les quiero mostrar a ver si si ya el parque pues lo mejoraron o qué pasó con el parque así es que vamos a parquear por acá bueno mis amigos vean les quería mostrar aquí lo que era el parquecito o la placita de aquí de del zapotal pues ya vieron allí como estaban viendo el recorrido que les he hecho de las calles ahora les quiero mostrar aquí miren la vez pasada que vine estaban estaban aquí trabajando vamos a ver cómo lo han dejado ahorita porque este va a ser el parquecito de aquí del zapotal miren vean así va quedando lo que es aquí el parquecito de aquí que se está remodelando miren así va quedando mis amigos ya pronto pues va a quedar bien va a estar bien todo para que lo disfruten ustedes miren así está la situación aquí y así está las imágenes de esta del zapotal aquí como estamos a 21 de diciembre del 2021 mis amigos así es así es mis amigos que con estas imágenes a mis espaldas me quiero despedir desde aquí del zapotal vamos a a ver si encontramos otra aquí en las vueltas a ver si les grabamos un poquito allí y si no pues mis amigos los veo en el próximo vídeo en la próxima aventura de moto aventuras el salvador espero se suscriban lo compartan y no dejen de dejar un comentario a todos ustedes que se encuentran lejos que no pueden venir déjenme saber déjenme saber si les ha gustado este recorrido siempre les quise grabar este recorrido no dejen de ver esta serie de vídeos que vengo compartiendo de este recorrido desde allá de Comalapa la laguna el Carrizal desde todos esos lugares bonitos es para ustedes mis amigos así es que con este bonito mensaje que les deseo feliz navidad feliz año nuevo que todo esté en paz que todo esté con buena salud y pues cuiden a sus familias y bendiciones así es que me despido de ustedes mis amigos feliz navidad y próspero año nuevo cuídense hasta el próximo vídeo les saluda moto aventura el salvador y hasta la próxima